La infanta Cristina y Claire Libair, la madre de Iñaki Urdangarín, están más unidas que nunca. Este es su plan familiar. La infanta Cristina está en España. Su ausencia en el hospital tras el ingreso repentino de la reina Sofía nos llevó a pensar que se encontraba en Ginebra, Suiza, pero nada más lejos de la realidad. La hermana de Felipe VI sorprendía este sábado en Barcelona. Visiblemente alegre y tranquila, Doña Cristina apareció en el Palau Blaugrana, para disfrutar del partido de balonmano que enfrentó al Barcelona y el Granollers, donde milita su hijo Pablo. A pesar de la insistencia de la prensa allí presente, la hija de los Reyes Eméritos prefirió guardar silencio y hacer como si nada pasara, mientras se reencontraba con viejos amigos. Una actitud muy diferente a la que mostró hace unos días, durante la boda de José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo, donde no dudó en posar para los fotógrafos junto a toda su familia. Pero la infanta Cristina no estuvo sola en Barcelona. Claire Liebaert, madre de Iñaki Urdangarín, acompañó a la madre de sus nietos en esta jornada deportiva. La relación entre ellas es magnífica, y es que Claire siempre ha dejado claro que a pesar del polémico divorcio, Cristina es una hija para ella y así será siempre. Cristina y Claire se mezclaron entre la multitud a su salida del partido, pero eso no impidió que fueran captadas por las cámaras. Cogidas de la mano y haciendo gala de la enorme complicidad que tienen, sortearon a decenas de personas hasta que se encontraron con un grupo de amigos. Juntas abandonaron el Palau en el mismo coche poniendo rumbo a un lugar mucho más íntimo lejos de miradas indiscretas. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por ayudarme a crecer.